y bueno nuevamente aquí en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión tenemos un vídeo más de la saga de fifa 2018 en este caso bueno pues esté continuando con la simulación de la justa mundialista de méxico y bueno pues vamos a enfrentar a brasil ya terminamos la fase de grupos terminamos como segundo lugar tal y como pasó en la vida real pero acá en la simulación alemania y méxico calificaron alemania como primero y méxico como segundo obviamente así no fueron las cosas ya todos sabemos cuál cuál fue el resultado y bueno pues vamos a enfrentar de todas maneras a brasil en octavos de final y bueno vamos a tratar de seguir en la misma línea tratar de que méxico avance avance a cuartos de final y bueno llegar hasta el final en la vida real se están dando resultados muy buenos muy muy este sorprendentes hoy por la mañana me tocó ver a el partido de españa contra rusia en la cual deja prácticamente afuera de la justa mundialista a españa y bueno quedan muy pocos muy pocos este campeón del mundo solamente que queda inglaterra pero francia uruguay brasil y no sé se me escape otro parece ser que son todos entonces este mañana juega méxico a las 9 de la mañana en tiempo de méxico y bueno pues vamos a esperar que que se haga que se haga un buen partido y bueno sobre todo acceder y eliminar a brasil que nos potenciaría al máximo el triunfo y por ahí nos andamos metiendo a disputar una final por primera vez en la historia pero posiblemente pues esto es algo muy difícil de que ocurra ya que en cuartos de finales estaríamos enfrentando a japón o a bélgica selecciones que pues pues no no sería muy 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 elocuente decir que podemos pasar por encima de bélgica pero bueno cualquier cosa se puede dar en el mundial hoy la mañana no fue la excepción y bueno pues podemos esperar cualquier cosa de este mundial y pues bueno los voy a dejar hasta aquí con con mi relato y este vamos a estar comentando por ahí en medio tiempo a ver qué tal nos va en este primer este en esta primera parte y pues bueno vamos a tratar con todo por ahí tengo lesionado al chicharito tengo con expulsión a héctor moreno entonces tuve que reajustar el equipo estoy jugando con un 442 tal y fiel a mi estilo de juego dos este dos laterales abiertos con tensión dos media puntas y por ahí un pivote que funciona como falso 9 es carlos vela como un enlace entre jiménez y lozano no está chicharito no está héctor moreno entonces se posicionan las modificaciones y por favor como nos va bueno pues los dejo aquí con con el relato de gordo palomo y mario kempes estamos viendo mario se habla muchísimo de la adaptación de la tecnología en el fútbol pero muy poco de la manera de definir resultados que terminan empatados en 90 te gustan los 30 minutos de tiempo extra no no mucho menos yo creo que 90 más penales no sirvió para nada el centro lo dominaron fácil en el área de los rivales jesús gallardo saque de costado para brasil ahí se pone la pelota en movimiento chisparada en un respiro por favor se le han robado fácil andrés bordado malo interceptado en la mitad del campo malo entrega del balón carlito vela ahí tiene brasil la pelota avanzando luis gustavo y ahí sigue con la precisión en los pases uno tras otro pelota en área predominada por el rival con tranquilidad no va a pelear hermosa asistencia y peligro se van acercando bien una oportunidad clara atento del pase bueno llegó la mocha lágrima y la rechaza Gabriel Jesus Irvin Lozano Recupera pero se arman bien para meter la pelota desde el fondo Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Luis Gustavo Se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque No hay profundidad Pelota de Dani Alves Así de buena la entrada pero no se queda con la pelota Meten al arquero en el juego de posición Andrés Guardado Sigue con la pelota Ahí va la pelota y pinta bien ¡Bol! ¡Qué vaso por el segundo! Cuidado que tiene para mucho ¡Gran jugada en colectivos que termina con golazo Marito! Llega muy bien sobre el costado izquierdo Marito Lo ven simplemente rápido, habilidoso y le pega como los dioses Lo han hecho muy bien Marito Toda la región realmente es un centro fenomenal Para nunca haber hecho eso Y más que en la historia Se empieza a escuchar un sonido lindo con el segundo de México Que se pone arriba Miranda Neymar Corta bien esa pelota Creo que ha jugado la pelota En tablo Pelota para Patiño Transporta la pelota Sone de ataque Gabrielsus Irving Lozano Se van a jugar 120 segundos más en el partido Miguel Ayun Tan solo quedan 45 para que termine el partido Y un equipo quiere meterse a cuarto de final sea como sea Por lo menos ganando Bueno hasta aquí espectacular el primer tiempo Bastante predecible, bastante realista el resultado 1 por 0 ganando con gol de Raúl Jiménez A mi gusto este partido puede ser muy bueno para él Bueno pues vamos a ver que tal lo va Ojalá este por ahí sea este resultado de primer tiempo Vamos a continuar con el segundo tiempo Igual La primera parte ¿no? Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Ha hecho el gol y el equipo gana ¿Qué más? Hugo Ayala Albert Mariela Cabrillo Carlos Celso La Junta Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Es horrible el pase Viene pero ese chico está al tónico Ahí la lleva Neymar Es pelote para el arquero Quizá por acá encuentra la oportunidad Tiene una autopista a la lateral Le quiere pegar Excelente el defensa parecido como salvador en el fondo Esto es falta Aquí era el árbitro Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo A ver si resulta Se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido Si imagínate si por uno viene este aplauso Cuando termine el partido Lo que va a hacer a todo el equipo Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Héctor Herrera Aquí puede haber una oportunidad Puede ser de Nena Demasiado un pase Le quedan 20 minutos el partido Poliño Pelota de Dani Alves Ahí quiere Brasil la pelota avanzando Es buena esta para Brasil El resultado a favor Uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha Y ahí le pega la pelota Gol Ahí lo tiene en el partido Estebo al lado Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos Pues en la próxima jugada Un partido parquito en el resultado Y la pizarra por ahora Uno a uno Héctor Herrera Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Héctor Herrera Han llegado muy bien Mira que pase con la pelota Entra el jugador y quizá tenga una Entra muchachos Entra muy bien Regalo Poliño Deja el defender el camino Gabriel Jesús Gabriel Jesús Lo tiene Le puede pegar Ojito Es Neymar Quien la lleva Sale el arquivo Colocando la pelota De los puños Dice por ahí Que el mayor de los riesgos En no arriesgar En los últimos minutos Kigen asume El mayor de los riesgos Se acerca Y crea peligro Gio Santos Tiene compañía Le están sumando dos minutos de agregado Gabriel Jesús Se viene de trombo al ataque buscando el triunfo Coutinho Coutinho Terminamos con las cuerdas Están prácticamente acorralados Pero bueno Sobrevivimos al partido Y bueno Pues nos sacan el empate Por ahí En los últimos minutos Vamos a tratar de que en el alargue Conseguir el gol de plata Y bueno Pues irnos con Con el resultado Pero pues bueno Vamos a ver que pasa Brasil es Brasil Y bueno pues No hay que dar de por muerto nunca Vamos a ver que tal Debería evitar los penales Si no pues A irnos a aguantar los penales Por ahora se imponen los de atrás De nuevo Sigue trasladando la pelota Con un pincel Buena ocasión Desde la pelota Quinta para No hay que dar de por muerto Brasil La selección de México Ahora va a realizar un cambio La pelota que sigue el juego No logren interceptarla Y la pelota le llega Como un peluche Cuando le tiraron un oso Pero con ganas No se puede equivocar Ahora le pegaron un oso Me pasó a mí Porque yo le pegaba así El técnico me sacaba ese día Con esta pared El resultado sigue igual Con ella Marco Fabián Se abre el paso Y puede ser una oportunidad No podemos decir Que lo implicaron Entre Isulana Pero el desayunamiento Pipo de fiel de la postura Que lo colocan entre la gente No está Se puso en ventana Mario Cuando nadie lo pensaba Así es el fútbol Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Un gol que pone a perder la selección de Brasil Felipe Coutinho Llega cortando bien y recupera Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Uff, estamos al rojo vivo Conseguimos el 2-1 con un gol de Raúl Jiménez Segundo tanto en este partido Y bueno, vamos a tratar de que las cosas se mantengan con este marcador Va a ser difícil porque Brasil no es cualquier cosa Pero bueno, vamos a tratar de evitar los penales Y pues bueno, vamos a ver en qué termina todo esto Puede salir Marcelo Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Brasil favorecido por la ley de la ventaja Ahí tiene Brasil la pelota avanzando Activo con el pase, bueno Ojo que sigue rebotando la pelota en el área Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Siete minutos le queda en el partido Le ha caído un rivalito con moño y todo al pie Marcilo A darle a la pelota Gol Ha llegado el empate del partido en el momento justo El partido lo han matado, increíble Y bueno, hay que llegar a la última instancia Y a mí lo que más me apetecía ya en estos momentos Era melatonale Ha sido un enorme gol este partido Digno de enmarcar Una competencia muy, muy cerrada Este puede ser el corner milagroso que les dé el triunfo Como saltan, como cantan, están viviendo el partido Desde antes y incluso el guitarro inicial Así es el fútbol en nuestro continente Así se vive y así se piensa y así se demuestra Como se sienten los colores de la camioneta Se terminó el segundo tiempo extra No cabe duda Brasil es Brasil Nos empatan por ahí en los últimos minutos Como siempre cagándola Pero bueno pues Me acabo Esto es una simulación Espero que no sea esto Realidad Aunque si estaría muy bien Partidazo, partidazo de los dos equipos La verdad Se entregaron al máximo Estuvo bien Brasil nunca ha bajado los brazos Y bueno pues también México Igual no Nunca se dejó dominar Siempre fue al frente Consiguió estar dos veces Por delante del marcador Pero bueno pues vamos a ver En qué termina todo esto Ya finalmente este encuentro Si pasamos o no A cuartos de final Según la simulación Esperemos que el día de mañana También vaya con todo México Y pues bueno Consiga el gane Y la victoria para nuestro país Ya tengo mi lista de cobradores Ya tengo ya todo dispuesto Vamos a ver que tal nos va Voy a narrar ya directamente Todos los penales Aquí viene Fabinho Gol Su madre Choba neta Que pego No me tiene las manos Jiménez Contra Alisson Viene Jiménez Jiménez con doblete En el partido Gol Nuevamente Tercer gol Viene Neymar Neymar y la silla de ruedas Vamos a ver que tal le va Mucho espacio Mucho, mucho La voló Increíblemente Al palo Travesaño Con suerte Ochoa No, ni siquiera la vino Guardado No, increíble No te puedo creer Guardado Que pedo La fallo La fallo Increíble Cuando el fecha Estaba dentro Del pinche marco Pero bueno Jesús 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 Ah no Bueno De veras En serio La todo a ser Lo a lo palenca Y bueno Vale mal Increíble Vuelve a fallar Vuelve a fallar No, no cabe duda Que este pinche reo Va a salir al arido Viene Hulk Con todo Hulk De verdad No te creo La voló Ochoa ni siquiera Que el movió Dos santos Dos antros Gol Pones Dos a uno México En danas de penales Tres errados Por parte de Brasil Dos por parte de México Viene Paulinho Paulinho Que ha sido una buena Bueno En el paralelo Lo cobró como crack Los dos Tiene ventaja México De un penal Un penal Este sobre Brasil Que lo han errado Viene Corona Uy Papá Y con esto Sellamos El pase A cuartos De final Increíble Increíble De verdad Terminamos Venciendo Brasil En penales Uff No te creo No te creo Si me dicen Que esto mañana Va a suceder La verdad No lo iba a creer Por costos de novela Casi casi De final Digno de una final De copa del mundo Y bueno pues Ojalá se cumpliera esto De verdad Ojalá Espero que mañana México salga por la victoria Pero de todo en el campo Entonces este va a ser un poco complicado Vamos a esperar a ver Quien es el rival Yo creo que va a ser Bélgica Porque pues No hay más Entonces pues vamos a tratar De que De que nos vaya Excelente en el siguiente partido Y bueno pues no olviden Suscribirse Comentar Y compartir Y compartir el video Para seguir generando Contenido similar Como este Sale No olviden Suscribirse Chicos Es importante Comentar Si vamos Contra Bélgica Ahí está Alemania pasó Según esto O antes Tendría que ser Suecia Por ahí Pero bueno Hasta aquí el video Me dio gusto Saludarlos Y bueno pues Nos estamos viendo pronto Chao Chau Chau Chau